La PDI y la Fiscalía realizaron allanamientos en diversas oficinas. La PDI y la Fiscalía realizaron allanamientos en diversas oficinas del Sename a lo largo del país, incluyendo Arica, donde incautaron computadores y documentación. Esta operación se enmarca dentro de las primeras diligencias que buscan esclarecer las muertes de niños en recintos dependientes del organismo. En la mañana me entero que se hizo presente acá a PDI, incautó algunos computadores de algunas unidades. Me imagino para ser peticiado, ahora durante la mañana no me he enterado que es una medida que está a nivel nacional. Y una medida que la verdad no entendemos, no entendemos cuál es el propósito de esto. Sabemos que es por la investigación de las 185 muertes de niños, pero es raro porque acá toda la información que se maneja en direcciones regionales, todo eso está en Santiago. Incluso es muy fácil que PDI, si quisiera monitorear, ver desde Santiago, porque hay un sistema informático en el servicio que les puede permitir a ellos hacer la investigación desde allá. O sea, el hecho de que se llenen los computadores prácticamente están dejando a nuestros funcionarios, digamos, sin su herramienta de trabajo. Y ahora sí se pueden empezar a vulnerar los derechos de los niños, porque hay trabajos que están en ejecución, y si se llevan esos computadores, quedan nuestros funcionarios sin su herramienta. Entonces ahora sí podemos tener vulneración de derechos con los niños. ¿Y acuérdense también se han citado algunos funcionarios con la política para declarar? Sí, bueno, han sido citados, digamos, algunos funcionarios a declarar que son de la unidad de protección, digamos, de lo que es de los centros privativos de libertad, digamos, los coordinadores de unidad, tengo entendido que también van a ser citados, la directora regional subrogante, y han ido a declarar, digamos, ya en la mañana fueron a declarar. Hasta las dependencias del Instituto de Alta Investigación de la Universidad de Tarapacá, llegó el intendente subrogante, Ricardo Sanzana, para recibir de manos del doctor Bernardo Arriaza el libro Cultura, Chinchorro, Pasado y Presente, del cual Arriaza es uno de los editores, y para darle, a nombre del gobierno regional, el respaldo a la nominación al Premio Nacional de Historia, galardón que se dirimirá en Santiago a mediados de agosto próximo. Este libro intenta plasmar en sus diversos capítulos una síntesis de la cultura Chinchorro, está diseñado para que cada capítulo sea leído de forma independiente, y el tenor principal es compartir el conocimiento con la comunidad, y en él está plasmado capítulos que hablan sobre el medioambiente, sobre los restos culturales, materiales, las diferentes técnicas de mumificación, aspectos artísticos, aspectos ideológicos y también un componente histórico. Difundir y socializar la agenda de descentralización en la región fue el objetivo del seminario organizado para tal efecto por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo. En el seminario, ofrecido por Marcelo Morales, profesional del Departamento de Políticas y Descentralización de la Subdere, se enfatizó en las tres iniciativas legales que apoyan la descentralización. La más destacada es la que permite la elección directa de los intendentes regionales el año 2017, fortalecimiento de la regionalización a través de un nuevo modelo de transferencia de competencias y fortalecimiento de la estructura administrativa, estructuración financiera que permite incrementar la autonomía de los gobiernos regionales mediante una ley de financiamiento regional y responsabilidad fiscal. Es frecuente ver, sobre todo en el sector de Playa Chinchorro, a jóvenes practicar la capoeira, un arte marcial afro-brasileño que combina facetas de danza, música y acrobacias. Y es tanta la práctica de la capoeira en nuestra ciudad que se está realizando, por cuarta vez, un encuentro internacional de esta disciplina. Hoy al mediodía en Plaza Colón comenzó la cuarta versión del Festival Capoeira Gerais que se realizará del 20 al 24 de julio. El programa presenta talleres teóricos y prácticos de capoeira y contará con referentes mundiales de esta disciplina afro-brasileña como Mestre Bocado y Mestre Lúa Rasta, ambos de Brasil, y Mestre Almerí, también brasileño, que visita la ciudad desde el Perú. El festival convocará a más de 60 estudiantes de capoeira de Chile y Perú y su propósito es posicionar a Arica como un centro neurálgico para la comunión de esta disciplina, apelando a su histórica multiculturalidad y su posición geográfica tripartita. Bueno, vamos a hacer actividades de rodas abiertas como la que estamos viendo atrás de nosotros. También van a haber aulas de capoeira, talleres de capoeira, de los maestros que vienen. Va a haber actividades conjuntas con la presencia afro-ariqueña, sincronía de la cultura afro-brasileña con la afro-ariqueña, para nosotros, igual como la cultura africana de Arica, nutrir más nuestra cultura. Durante los días del festival se realizarán muestras y rodas abiertas para la comunidad, que son luchas amistosas sin contacto típicas de esta disciplina. El festival culmina el domingo 24 de julio con una actividad abierta y gratuita para toda la comunidad ariqueña en el Parque Ibañas del Campo a las 16 horas. Acá en la agrupación de Arica, Capoeira y Heray, conforma somos 20 personas, y de afuera vienen más o menos como 60 personas a lo largo de todo Chile, desde Santiago hasta acá, y desde Perú también, Ariquipa, Lima, viene también gente a participar en nuestro evento. Y así estamos llegando al final de la edición de Notivision. Gracias por su compañía en nombre de todo el equipo, y por supuesto, les esperamos mañana a partir de las 22 horas. Sigan nuestra sintonía. Buenas noches. Amidab, agrupación de medios independientes de Arica y Parinacota, Efedra, exclusividad de moda, presentaron Notivision. Notivision.